Cuando el rojo envíe un pedazo, muere de amor Y sin esa soledad, por el tiempo para paz Muestra dentro de tus brazos, vuelve a imaginar Todo me duele, quiero tenerte Cuando el rojo envíe un pedazo, muere de amor Y sin esa soledad, por el tiempo para paz Y cuando el rojo envíe un pedazo, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Y sin esa soledad, muere de amor Como el rojo envíe un pedazo, muere de amor Ahí está Vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.